Desde tempranas horas de la mañana estuvimos recibiendo la Usina Cultural de Castillo en nuestro Centro Cultural José Pepe Ramagli, pegado a Centro MEC, el cual hemos coordinado esta actividad en conjunto y estamos muy contentos por lo que se ha logrado, ya que han pasado por acá varios estilos musicales, desde el hip hop, rap al tango. Porque en la escuela pasaron que iban a venir de Castillo, creo. En Castillo, sí, y le hicieron que iban a grabar un disco y como nosotros queríamos cantar, para grabar un disco, nosotros dos vinimos. La impresión que tengo es muy linda, muy importante, porque es eso justamente, ¿no?, que se entre a los lugares más alejados del departamento. Es una oportunidad única que vengan hasta acá, desde allá de Castillo, para grabar gratis, que es una cosa que queda para uno. Y para mí es una gran alegría y me siento orgulloso porque siempre he querido llegar de poco a más, ¿verdad? Y si no llegamos en estas condiciones, en otras no, no tenemos arreglo. Así que, bueno, estamos muy contentos porque hace dos años, casi ya que venimos armando este trabajo, y, bueno, la posibilidad de grabarlo es una cosa muy interesante, ¿no? Hay poco nerviosa, es algo nuevo, algo desconocido para nosotros, pero está bueno, buenísimo, me encantó. Claro, lo que pasa es que también para nosotros es nuevo, grabar con castañuelas y grabar es nuevo. Me pareció divino, fantástico, así que estoy muy agradecida con ustedes. Y me pareció algo muy innovador, muy bueno, y una experiencia re linda, y está bueno que nos den la oportunidad, sí, para conocer y pasar por esa experiencia. Algo bueno se puede hacer en otras localidades también, que puedan ir a varias localidades y que todo el mundo tenga acceso. Poder tener quizá un recuerdo, en el caso mío, que yo ya voy descendiendo, pero de repente quedaba los gurises míos, viste, que no sé si alguno va a hacer algo, ¿no? Pero sí, tener como hijo del pueblo una grabación profesionalmente bien hecha. Muy divertido. Algo nuevo y divertido también. La experiencia nueva. Quedo súper agradecido de la oportunidad, de la experiencia que se le pudo dar a los niños de la escuela. Me parece que también suma, también en el conocimiento de lo que se puede hacer cantando y de lo que se puede hacer con la tecnología, también ayudando un poco en todo eso. Muy contenta de ser parte de este proyecto, es algo buenísimo que se pueda venir acá y grabar acá cerca en nuestro barrio, poder grabar nuestras canciones, para mí, por ejemplo, que no tengo un lugar ni dinero para poder pagarme un estudio. La verdad que me alegro mucho de que hayan llegado a las cano, porque esto es una gran oportunidad para mí y para el resto que también quiere aprovechar el tema de la grabación de sus canciones. Yo estoy contento y la otra generación, los más chicos como este, que de ahora es chiquito, también debe estar muy orgulloso de que tengamos en la coronilla esto que ustedes nos han ofrecido. Que vinieran a una oficina a grabar con nosotros acá, esto es una maravilla, esto es un milagro que lo hicieron todos, ¿verdad? Ustedes. Over and Over Again